hola bienvenidos al canal de vivir al aquili bueno hoy vengo con un vídeo cortito cortito pero bueno quería enseñar esta novedad que ha sacado mercadona que es cositas de las uñas por eso lo saco en este canal no lo saco en el de vivi sj porque como son cosas de uñas para este canal así es que bueno ya no me enrollo más bueno me enrollo aparte de enseñaros las cositas que ha sacado mercadona hay mucha mucha novedad de mercadona y bueno la verdad que yo cogí un pinta uñas que ya lo enseñe lo enseño en otro vídeo que es este que también es novedad es un color muy bonito ha sacado varios tonos pero yo me gusta este el resto ya pues el azul el rojo y todos estos tonos yo ya los tengo así es que para que los voy a coger otra vez si más o menos tengo variación de esos colores y bueno y bueno deciros que muchas gracias a todos por estar aquí en mi canal por seguirme por estar aquí cada en cada vídeo por tus vuestros comentarios y vuestra paciencia vale y bueno ya nuevos suscriptores pues muchas gracias y bienvenidos al canal de vina acrilis está vuestra casita así es que no me enrollo más y gracias a todos y aparte de eso pasaros por el canal de vivi sj que allí subo otro tipo de vídeos y seguro 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 que os va a ajustar vale así es que bueno mercadona ha sacado este neceser que es precioso aparte de que es rosa me encanta es la verdad que es muy práctico es así un poquito es pequeño pero bueno es práctico para así cuando vas de viaje con cositas de para fritas de uñas viene muy bien muy bien es nail card tiene aquí dos lacitos negros tiene dos crees a dos cierres y la verdad que estaba bonito porque el rosa con el negro queda muy bien y bueno con el gris la verdad que el tono rosa le pasa lo que al blanco tiene muchos colores que le quedan muy bien muy bien bueno pues abrimos viene presentado y yo pues ya lo he abierto para no perder más tiempo y que el vídeo no se alarga no se alargue mucho bueno pues abrimos por aquí y viene pues bueno viene lo que es este bueno de formato folio para explicar qué es lo que trae el este luego ese es el paso 1 pulir la limar la uña alisarla pulir y de dar brillo esos son los cuatro pasos y aquí tenemos el taco pulidor que es el primer paso el segundo paso es limar las uñas el segundo paso es el poner el aceite bifásico y el cuarto lugar es poner el esmalte o sea que aquí os vienen lo que son los cuatro pasos para haceros las uñas súper fácil y rápido vale es para uña natural el esmalte también se puede poner en acrílico o con gel pero bueno ya el resto lo que es el aceite bifásico es para uña natural nada más vale y bueno pues aquí la verdad que viene este este muy bonito bueno lo que es el el pulidor viene el número 1 el número 2 el número 3 y el número 4 son los cuatro pasos que lleva luego la uña esta es para limar la uña para pulir para no me acuerdo cómo se llama y para brillantar vale estos son este es el taco que viene aquí luego también trae esta lima que es una lima suave no es una lima de estas de grano gordo y porque para la uña natural no es necesario utilizar un grano grande el gordo entonces es la lima de grano fino y como no viene en rosa claro voy a retirar un poquito por eso ya viendo luego trae también este palito de naranjo para retirar la cutícula vamos retirando la cutícula vale y menos en viene el palito de naranjo lo que pasa que viene un poquito completico es la verdad que bien y luego bueno pues el aceite bifásico de deli plus la verdad que yo no sé si tiene olor o no lo vamos a averiguar ahora si tiene olor tiene olor huele a fresa a frambuesa más bien a frambuesa que a fresa vale la verdad que está muy bien muy bien muy bien muy bien así que y este es el tercer paso vale y luego ya pues viene el cuarto paso que es esmaltar en la uña viene este color que es un color nude la verdad que es un color que yo creo que le gusta sino a todo el mundo o casi todo el mundo al 99% 1,9% le gusta este color color nude es muy ponible y bueno la verdad que te queda bonito con todo lo que te pongas así es que este es el cuarto paso muy bonito y muy chulo la verdad que sí y bueno trae este papel pues claro el neceser es un poquito más grande de las cosas que trae y así no se mueve pero la verdad que está chulo chulo a mí me gusta mucho este neceser con este con este paso que trae estos cuatro pasos y está chulísimo chulísimo espero que os haya gustado y os espero hasta el próximo vídeo chao chulísimo Gracias por ver el video.